Esto empezó el 24 de junio, mi marido se llama Maturano, yo no tan David. Bueno, nosotros vivíamos con este tema de la pandemia y todo, él se había quedado sin trabajo y nos la rebuscábamos vendiendo paltas. Él el día 24 de junio a las 10 de la mañana se acerca ahí a donde le daban las paltas y se subió a un árbol de 5 metros más o menos. Se subió hasta arriba y se cae de allá arriba. Bueno, a todo esto queda internado en el hospital de Moreno. Nos dicen que él tiene una fractura en la columna. Bueno, después de 15 días yo molestando en el hospital de Moreno, me lo sacan el martes a hacer una resonancia. En la resonancia ayer me acerco al hospital, como todos los días, a atenderlo a él, a bañarlo, a llevar la comida, y me encuentro también con que no puedo entrar, que la habitación estaba en aislamiento, porque habían sacado a dos personas con fiebre. Bueno, a todo esto me pongo re mal, sin saber ni entender qué pasa, no sabía cómo le había ido con la resonancia ni nada. Y bueno, me acerco a hablar con traumatología, los traumatólogos me dicen que la resonancia salió mal porque tiene dos fracturas en la columna, una arriba y otra abajo, y requiere de una operación de urgencia. Él hasta el momento movía las piernas, pero el médico ayer me explicó que si esto sigue pasando, seguimos esperando o perdiendo tiempo, él va a dejar de sentir las piernas, va a dejar de moverlas, porque con las fracturas que tiene se comprometió mucho la médula. Y me dijo que por eso es muy importante que lo operemos. La operación nos vale muchísima plata, yo ya hice el trámite en desarrollo social del hospital, pero tarda. Y 165.000 pesos ahora no los tenemos nosotros. Estuvimos haciendo rifa, entre todos, miñado, mi suegra, todo, pero no llegamos, no tenemos ni la mitad de la plata que precisamos para poder operarlo. Y ahora también nos encontramos con esto, que le están haciendo abandono de persona, él está inmóvil en una habitación, porque él no se puede mover, él está acostado, él no puede ir al baño, no se puede levantar, no nada, hace todo de acostado. Y está solo en una habitación porque la aislaron, las enfermeras entran cada dos horas, y dos veces por día nada más. Y yo estoy preocupada con todo este tema, ¿qué querés que te diga? Tenemos miedo, el tiempo se nos acaba, como me dijo el traumatólogo ayer, hay que operarlo porque él va a empezar a perder la sensibilidad de las piernas. Están desesperados, evidentemente, tratando de recaudar el dinero, porque esos 165.000 pesos que mencionaste, sería la prótesis. Es eso lo que nos piden, con todas las cosas que nos pidieron, los clavos que van en la columna, y todas las otras cosas que nos pidieron, son como 10 cosas fáciles que nos pidieron, y el total de esos son 165.000 pesos, más el IVA, que es el 21%. ¿La operación se la tienen que hacer en el hospital Mariano y Luciano de la Vega? ¿Están con la capacidad para hacerla en ese lugar? Mirá, el día que él cae internado, a mí me dijeron que nos iban a trasladar, que ahí no lo iban a operar porque no tenían las cosas. Yo molestando, molestando, cuando nos iban a trasladar, que esto, que el otro, la cosa es que nos pasaron al piso, supuestamente lo iban a operar ahí a él, si conseguíamos las cosas. Pero yo te digo, la verdad, yo estoy cansada de renegar en el hospital, le están haciendo un abandono de persona terrible, porque él no se puede mover. ¿Cómo lo están atendiendo? Yo ahora me acerco al hospital a llevarle la comida nada más, porque ni me dejan pasar a mí. Si la única que está autorizada para poder entrar era yo. Y ahora está aislado en una habitación, no sé cómo está, no sé si tienen los cuidados que tiene que tener, porque él un mal movimiento que haga lo perjudica muchísimo. Juliana, ¿qué edad tiene tu marido? ¿Tienen hijos? Tiene 23 años, no tenemos hijos, yo tengo tres, en realidad, él me los crió, digamos que, por un lado, sí. Y necesitan recaudar ese dinero. Si alguien les puede dar una mano, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes? Mirá, yo ahí en mi Facebook, Julie Benjas Soebastian, tengo una cuenta de Mercado Pago, para que puedan colaborar con lo que sea, para nosotros mucho. ¿No te dieron plazo de cuándo lo tienen que operar? ¿Te dijeron que es inmediato? No, me dijo que tiene que ser lo más posible, porque cuanto más tiempo pasa, él va a ir perdiendo la sensibilidad de las piernas, y se complica todo más.